Yo negro Este man viene con la novia No Negro, nosotros por el grupo Dijimos que son los hombres No condenes con la vieja Hombre, espérame aquí una horita Yo voy con ellos y hago la vueltica, yo no me demoro Pero por qué te enojas, cosita Yo no estoy enojada ¿Por qué me aprieta la mano? No estoy enojada Ustedes déjenme ir No, muchachos Yo les caigo ahora, no jazares Mi amor, es que no quieres seguir No, amor, es un man que habla mucha caspa Y los planes con ellos que ahí no me gustan, ¿oís? Ay, ay, ay No le metas así de rico Uff, qué calor, la chica bikini, eh Es muy exótica Diego, ¿y el maquillador qué, pana? A ver, el maquillador siempre es la misma Yo le dije que no contratara a ese man, vean a la hora que hay aquí parado No, pana, ahí es más bien loca que ahí viene responsable, ya, vean ¿Maquillador? Eh, ¿pa' qué estudiamos, mía? Vamos pa' la joder a la pool ¿Listo, Lidia? Chocita, ¿será un cachichaje? ¿Tú eres tú? Sí, soy yo ¿Por qué eres padre? ¿Para qué eres panda? ¿Por qué eres panda? Porque es que necesito recortarme la cola, cosita Ay, 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 qué calor, cosita Yo cuando veo tus fotos Noventa mil likes Yo con usted me caso Doscientos mil likes Uff, yo me las llevo a vivir donde mi abuela Para que no le toque pagar a Rendo Cosita Y me caso con usted, pero por lo civil Ochocientos mil likes Uff, qué calor Pero cuando te tengo de frente No parecen ni de cinco likes Eh, no engañes a la gente Eso, Rusia Ven, menor, ¿y qué haces aquí, pues? ¿Ah? ¿Se viene o qué? Al rato no te pillaba Papi, aquí esperando una amiguita Que está ahí en misa Te enamoré Ay, pues, buiciosita Si está en misa Ahí viene, vela, ve Ahí viene Esa vieja salía hasta con un poco de gente Vea, esa vieja salía hasta con el mismísimo queso El hombre duro Hasta camino el de Lola Hasta mechizo el pelín Le metí ahí Hasta el mismísimo Junior Que no le gustan las mujeres, mani ¿Y vos también le metiste? No, a mí no me copió, Kike Porque yo andaba rusio, mani Ah, no, papi Relájate que yo ahí toco y me desmarco No pasa nada No, eres Hablame, menor ¿Cómo fue que, manito? Me he prestado una finca Que tiene jacuzzi, sauna, turco y esquí Y llevo unas exóticas para allá Para que descapotemos como es Él no puede salir hoy Porque me tiene que lavar los pies Uy, ¿cómo así, menor? ¿Y no puedes que tocaba y te desmarcabas? No, Nietzsche Hice un otro Adiósito Menú, no, no, no Mami, ahí estoy escribiéndole a mi cucha A ver si me deja ir Pa, vea Aquí ya están todos los muchachos Acuerda que yo les había dicho Lo del paseo ¿Me vas a dejar ir o qué? No, no, yo me la cambiamos No, 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 no Escribiendo ¿Qué dice, negro? ¿Sí te dejaron ir? Sí, mani, es lo que me está escribiendo El muchacho se dejó el bus Oye, papi, yo lo quiero mucho Ya no esperamos No les caigo, pues No van a comer todo el salchichón, ¿no? ¿Ese no es, negro? Oye, negro ¿Qué pasó? La cucha no me ha respondido Ya, ¿cómo el paseo? Papi, mira la foto Mira, mira esa foto Man, la piedra que te... La pasamos No No Ahí me ha respondido Me escucha, oye Que dijo No, oye ¿Cómo vas a ir para escuchar una nota de voz? Mira Así son No, oye Muchachos ya saben, ¿no? Están en Cali Yo aquí soy como oma Lo que ustedes quieran pedir Ah, bueno No, qué怪 I Que quieran No importa cuánto valga Pida eso, eso Un abrazo los caballeros ¿Qué es tu osobito? Dame un capola A mi chillo Una textura italiana Por favor Suave Un Strogan Jofor holandés Yo quiero un stick Cuartos, Nueva York A mí dame un filet miñón Una copa de vino de la otra reserva que tengas ¿Y el caballero? Dame un segundo ¿Aló? ¿Cómo así que me arrastraron el carro? ¿Cómo así? No, 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 ya voy para allá, vamos, muchachos No, claro, no, de una ¡No, no, 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 no Espérense, espérense ¿Magica, tú ni siquiera tienes caro? No, mani, es que guay está muy caro Vamos, aquí hay la vuelta, un corrientazo Soy los del Grichis Así son El de no le metas y te rico No, modelo, modelo No, acá andan en Colombia No, no, las trancas tienen acá ¿Cuál es la falsa? No voy la traca, ahí Tortuga No voy la traca, aquí hay Tortuga No Tortuga, Selef No, no lo voy a llegar Choc, Choc Yo llamo a esta mujer a sarar No, es que estoy en un trancón Hola, mi caramelito hermoso Bebecito, hay un trancón, una tranca ni la berraca Un cosita, yo ya voy, espéreme ahí, sí, ya voy Aló, aló ¿Qué hago? ¿Qué hago? A pintarme el cabello, a pintarme las uñas, a maquillarme Entonces, ¿hasta cuándo? Porque estás haciendo caritas No, mi amorcito, yo no estoy haciendo caritas ¿Por qué haces caritas? ¿Estás haciendo caritas? Soy con todo el mayor de los gustos, yo voy a acompañarte a hacer todas tus vueltas Sí, mi reinita, mi caramelito Ah, se me olvidaba, también tenemos que recoger a mi mamá Recoger al cerro y hacer una vuelta ¿Qué momento me he encontrado de esta buraca? Oh, ando relajadito, bajadito del norte Bajé puro euros al piso, oiga Man, es que porque van al gimnasio creen que pueden con todo Y a la hora de un triqui-track no pueden con nada Hasta pequeño no he detenido Y creo también Negro se volvió Neymar ¡Mito, obrigado, vos se falé! ¡Mito, yo, vos se falé! ¡Vos se falé garotinha! ¡Como te hicimos gustiñita! ¡Mamé la espalda, la espalda! ¡No, hermanito! ¡Mito, obrigado! ¡Muito, Agustiño! Yo me voy a hacer un tatuaje, me voy a hacer un tatuaje con esa firma ¡Mito, obrigado! ¡Mito, obrigado! ¡Mito, obrigado! Amigo menor, póngame a vivir, usted sabe cómo es Venga, pollito ¡No, menudo! Yo cierro los ojos ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Guacá, guacá, guacá! Yo, profe, me teme que yo juego más que estos manes Yo te defino de partido Negro, ¿el qué juega usted? Delantero, yo el que haga los goles ¿Te hace goles o no? ¡Claro! ¡Hágale, pues! ¡Hágale, pues! ¡Tú bien! ¡Yo, tirame la comarca, yo resuelvo! ¡Y ese ladrillo! ¡Dámela, yo resuelvo! ¡Dámela! ¡Dale, dale! No me tiran ese balón, yo juego de volante de marca Yo, negro, pero usted que juega, pues De volante de marca, poneme a marcar y es que yo resuelvo ahí Dale, pues, entra, pues, dale No, ese negro es una mentira, es mucho paquete No, salí, salí, negro, salí Así somos No, salí, 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 salí